A mi hay que matarme y voy a luchar hasta el final Yo estoy en la calle y llevo una vida normal Ando que me cago en todo porque no hay nada real Soy un dinosaurio que se escapó de Jurassic Park Tengo a la competencia perdida entre mis renglones Tengo dones que no podrán copiarlo ni aunque me clonen Tengo estos cabrones pensando en como cojones Un chama que es novato ya le está pisando los talones Perdonen, yo siempre le advertí que era un peligro Que ustedes escuchan mis temas que es como leer su libro El dinero es negocio y eso no te hace el mejor En esto tú eres Tyson Gay y yo Usain Bolt Yo soy el compromiso y la divisa no diviso Soy el que está sacando el underground de abajo del piso Digo lo que me da la gana sin pedir permiso ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué crees que te puedes esconder de nosotros? ¡Suscríbete! 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 ¡Extrape下 you! ¡Suscríbete! 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 ¿Quiénes son los guerrillas? Paolo, ¿crees que te enviaste un backup? Sí. Déjame cuidar de los soldados. Solo enfocarse en encontrar Sergio. Gracias. Y ahora ellos saben que estoy aquí. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Pominierda's not here. Where did that fucker go? Should look around for Cruz. Who you been... Sergio, it's her guerrillas. The guerrillas are on to you. Come to me and we will provide the protection you need. Castillo can't afford to lose you, and neither can I. We have so many more trials to complete. Hijo de puta's been tipped off. Acabo went to Madre. He's on the run. Matias, someone warned del doctor that we were coming. Sergio's on the run. Paolo and I are on our way. Don't let that piece of shit escape. He's a fucking murderer. Not the gun. No BUT THEIR OS� ya no lo If you're anywhere You have to head. Did Join your crew with its dead body? See that? Get out going. I do. Assist thegesetzt, I'll run into you. Not only about the game, you are at events go outside. I can't... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!